¡Hola! ¿Qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en El Divino Aroma. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Y bueno, hoy es lunes de esta sección compartiendo nuestras opciones. Y recuerden que esta sección se estará estrenando todos los lunes a las 8 de la noche. Y bueno, en esta ocasión le tocó a Normita Chic proponernos el tema. Y su tema es mis productos descontinuados que quisiera que regresen. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Ustedes van a estar viendo las imágenes de productos. Me voy a enfocar a puros perfumes para que eso sea lo único que mostremos aquí. Y pueden ver Pur Blanca es uno de ellos. Hay bastantes perfumes de abón que han sido descontinuados y que no he tenido la oportunidad de conocer. Aquí verán algunos de forma muy general. Los Upoken de Fergie. También no sé si todos entraron a México, pero son muy, muy bonitas sus presentaciones. De Caballero, la línea exclusiva. No tuve oportunidad de conocerla, pero ahorita en estos momentos me gustaría que regresara a Abón Fame. Estas botellas muy bonitas de vidrio cortado que tenía Abón me parecían muy atractivas. Fragancias como las que se podían combinar de esta línea Essent. Creo que estaría muy bien que regresaran para poderlas probar. Me estuve quedando con ganas de poder recordar el aroma de Abón Mesmerise. Es un perfume ya de bastante, bastante tiempo, pero me gustaría conocerlo. De los perfumes Roar, también para completar mi colección me gustaría tener este dorado. El Violeta, Abón Lash. También quise conocer ese perfume, pero no lo pude comprar y se me fue de las manos. Uno de mis favoritos que quisiera que regresaran es EVE Confidence. Me encanta este aroma, ustedes ya lo saben, quienes me han escuchado muchas veces. Pero también otros productos de esta línea de Abón EVE, me gustaría tenerlos. De él recuerdo esta colección de aromas también, como me encantaba. Me encantaban de niña y quisiera que regresaran ahora. Y esa también la de Mujer de la Tierra. Es un perfume muy bonito que me llamaba mucho la atención por su dije y quisiera que regresara. Así también como iluminata clásico, nada más tengo Magnifique y me gustaba mucho su medallón. Instinct de Abón, también era como algo peculiar, pero yo quería probarlo. Nunca se me hizo conocerlo y pues bueno, desafortunadamente ya está descatalogado. Y pues bueno, visitantes, hasta aquí hemos llegado con este video. Déjame conocer en los comentarios cuáles perfumes tú quisieras que regresaran. Yo me enfoqué solamente a perfumes, porque el Divino Aroma, pues nos gustan más los perfumes. Aunque hay más productos que quisiera que regresaran, como máscaras de pestañas. Pero bueno, esta sección se va a enriquecer con todas mis compañeritas y sus opciones. Así que no olviden pasar a sus vínculos, que abajo en la descripción podrán encontrar cada uno de ellos. Yo me despido, nos estamos viendo en la próxima transmisión del Divino Aroma. Cuídense mucho donde quiera que estén, excelente inicio de semana. Y nos estamos viendo a la próxima. Bye.